¡El momento ha llegado! ¡Volvemos a encontrarnos! ¡Esta vez, nosotros recogeremos más caramelos! ¡Eso ya lo veremos! ¡Dejemos claves, Dark Pringles! ¡Los Super Things no cuentan como caramelos! ¡No está permitido convertir a nadie en caramelo! ¿Todos de acuerdo? ¡Que comience Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Rendíos! ¡No podéis seguir nuestro ritmo! ¿Estás de broma? ¡Acabamos de empezar! ¡Halloween es la noche de los villanos! ¡No podéis superarnos! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Vosotros os habéis disfrazado con rollos con papel higiénico! ¡Se acabaron los medios tintos! ¡Ahora ya hemos aportado! ¡Vamos allá! ¡Esta piñata! ¡Rito! ¡Ah, ya! ¡No tan rápido! ¡Canamelito! ¡Te tengo justo donde quería! ¡Es inútil, Sugar! ¡La victoria! ¡Será muy dulce! ¡Truco o trazo! ¡Sugar fan! ¿Vanilla? ¡Smash Crash! ¿Superslice? ¡Sugar fan! ¡Trasher! ¡Ya estamos todos! ¿Habéis montado una fiesta de Halloween con los villanos? Bueno, ya sabes, todos teníamos el día libre. Al fin y al cabo, en Halloween todos somos un poco malos. ¿No es así? De acuerdo, Smash. No es lo que parece. ¡Habéis hecho una fiesta sin mí! Pues sí que es exactamente lo que parece. ¡Una fiesta sin mí! ¿Y dónde has estado? Te estuvimos buscando. Ya sabéis, fuimos a buscar caramelos. ¡Uh, caramelos! ¿Bueno? ¡Aaah! 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 No os olvidéis darle al like. Y suscribíos al canal.